Bueno, damos la grabación. Sus compañeros, falta Matías, Matías ya acaba de entrar. Ya, tal como recuerdan, la última clase, nosotros estuvimos analizando algunos otros ensayos que son utilizados, sobre todo varios de ellos en la minería, como el ensayo de compresión, el ensayo de corte, porque con estos ensayos yo conozco la resistencia que pueden entregarme algunos minerales, la resistencia mecánica que me pueden entregar estos minerales, y con eso yo puedo hacer cálculo asociado para la selección de algún tipo de chancador, de algún tipo de molino, etc. Porque finalmente, cuando ustedes tengan que hacer el proceso de combinación, ustedes tienen que saber qué resistencia le entrega los diferentes minerales que van a ser procesados en esta combinación. Entonces, si nosotros no seleccionamos bien el chancador para que genere las presiones internas a estos minerales, finalmente no van a poder realizar un correcto proceso de combinación, y eso independiente si es rajo o subterráneo. Entonces, es necesario conocer las resistencias mecánicas de los minerales que usted va a chancar o a moler. Por lo mismo, se van desarrollando esas pruebas para tener conocimiento de esas características físicas y mecánicas que tienen sus minerales. Hoy día, nos vamos a enfocar en solamente un tipo de ensayo. Este tipo de ensayo es importante, y le damos la importancia, debido a que es un ensayo muy utilizado, por ejemplo, 15 años atrás, era utilizado solamente, o 20 años atrás, era utilizado solamente en un laboratorio. Pero con el avance de la tecnología, ya podemos medir este tipo de ensayo, lo podemos realizar directamente donde está la máquina, donde está el equipo. No tengo que sacar una muestra de este material y llevarlo a un laboratorio. Nosotros vamos a ir allá, nosotros vamos a ir a ver el equipo, y vamos a llevar nuestro instrumento. ¿Qué son los ensayos de dureza? ¿Y por qué digo ensayos de dureza? Porque hay diferentes tipos de ensayos para medir dureza. Entonces, lo primero que vamos a ver es, ¿qué es en sí la dureza como propiedad? Como propiedad, es una propiedad fundamental que tienen los materiales, y sin lugar a duda, me va a comparar diferentes materiales, uno con otro, para saber cuál es más duro que otro. Es solamente una propiedad comparativa. Entonces, como dice acá, permite establecer qué material es más duro o más blando que otro. Una forma sencilla de comprender lo anterior es pensar en la forma como se compara la dureza de dos materiales en la vida cotidiana. Siempre se utilizará un material de mayor dureza como material de referencia. La forma como se realiza la comparación da origen a diferentes tipos de dureza, y estos son, tenemos la dureza a la penetración, dureza a la deformación, dureza al rebote o choque, como el ensayo dinámico que vimos, esa bolita que dejábamos caer, dureza al corte, dureza a la abrasión, y dureza a la tensión. Muchachos, muchas veces, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos desarrollando alguna actividad, alguna tarea en la casa, en el hogar, de alguna piedra de perno, o estamos sacando algún elemento, algún recubrimiento con un cincel, o estamos con dos piezas metálicas en la cocina, y sin querer pasamos a llevar un elemento metálico con otro elemento metálico, y vemos que uno se raya frente a otro. Yo vengo con esta pieza, y con esta otra, y la hago así, y veo que esta queda rayada. Eso también es un proceso comparativo, un ensayo a la rayadura, y fue una de las primeras medidas que se desarrollaron para medir la dureza. Eso lo hizo Moss, y lo hizo con minerales, lo hizo con minerales, y decía él, mira, este mineral con este mineral, este de acá, raya el de acá, si yo tomo este, y trato de rayar el de acá, no le hace nada. Entonces, ahí dio escala de uno a diez, de diferentes minerales, y probablemente ustedes, como mineros, lo han escuchado en más de alguna ocasión, que lo vamos a revisar el día de hoy, obviamente, pero fue, de alguna manera, el primer ensayo que se hizo de dureza, y hasta el día de hoy, hace referencia, cuando yo, por ejemplo, voy a calcular alguna dureza de algún material, voy a decir, no, este es 62, Rockwell C, y un mecánico, lo entiende bastante bien eso, pero un minero, no, no tengo muy claro, ah, es un, es como siete en la escala de mos, ah, ya, ahora lo entiendo, ¿no? Porque, los mineros, trabajan mucho, con la escala de mos, ¿no? Entonces, al como indicado, teníamos diferentes tipos de dureza, tenemos la dureza a la penetración, que es la resistencia, que ofrece un material, a ser penetrado, por otro más duro, ¿no? Es una medida, de su estructura, y plasticidad, ¿por qué plasticidad? Porque cuando nosotros queremos, generar una penetración, con un elemento, en primera instancia, va a haber, una resistencia a esa penetración, pero como nosotros vamos a incorporar, mayor carga, vamos a poder penetrar ese material, pero después que yo suelto la carga, el material, ya, plásticamente, de alguna manera, lo empuja, su parte, su deformación elástica, se recuerda, y va a llegar hasta, podré empujarlo hasta que llegue a la zona plástica, lo que se deformó usted, o este material, específicamente, lo que se deformó plásticamente, recordamos, entonces voy a recordar aquí, este, este gráfico, este gráfico, de menos segundos, ya, teníamos el gráfico de, esfuerzo y deformación, esfuerzo y deformación, ¿ya? Teníamos una zona elástica, y una zona plástica, si nosotros penetramos un material, probablemente, vamos a llegar, hasta acá, ¿ya? vamos a llegar hasta acá, posteriormente, cuando deje, de generarle carga, el sistema me va a devolver esto, esta parte, todo esto, toda esta distancia, ¿ya? pero va a haber una parte, que no lo va a, poder ser devuelto, porque, ya se deformó plásticamente, ¿ya? Y eso es lo que nosotros, vamos a medir en este ensayo, ¿ya? Eso es lo que nosotros, vamos a medir en este ensayo, se lo voy a explicar, obviamente, con más detalle, cuando nos detengamos, ¿ya? en la dureza a la penetración, y cuál es el ensayo, que se hace, mediante la dureza a la penetración, este ensayo, es el más utilizado, para los materiales, ¿ya? que se utilizan, en mecánica, ¿ya? Tenemos la dureza a la deformación, en la resistencia, que opone un material, a ser deformado, en forma plástica, sin generar rotura, en su estructura, este ensayo, es importante, para determinar, la capacidad de deformación, por ejemplo, para chapas metálicas, para procesos, de embutición, que se desarrollan, para generar, por ejemplo, algunas placas, ¿ya? Tenemos dureza al rebote, en la resistencia, que ofrece un material, chocar, ¿ya? con otro, que genera, un rebote determinado, según sus propiedades, por ejemplo, muchachos, si yo aquí pusiera, una, una placa, de acero, este va a ser acero, ¿ya? Y acá, voy a poner una, una de aluminio, ¿ya? Este era acero, ¿ya? Este era acero, y este aluminio, ¿ya? Nosotros, probablemente, tenemos claro, que el acero, es más duro, que el aluminio, que eso usted, lo ha visto, lo ha sentido, en más de alguna ocasión, ¿ya? Si dejamos caer, dos bolitas, de cierta distancia, cuando, llegue acá, esta bolita, va a llegar, con cierta energía, potencial, al igual que esta, pero, el aluminio, va a absorber, mayor energía, porque es más blando, al ser más blando, tiene capacidad, de absorber, más energía, como que si usted hubiese puesto, una, esponja acá, ¿ya? al absorber, más energía, el rebote, que va a tener esta bolita, va a llegar acá, ese va a ser, el máximo rebote, en cambio, en el acero, esta bolita, va a tener, un rebote más alto, ¿ya? De alguna manera, nosotros utilizamos, este, esta metodología, que se usa, para la dureza, el rebote, para nuestro, para dos tipos, de ensayos, por ejemplo, el ensayo, Chur, ¿ya? y para el ensayo, de dureza, LIV, ¿ya? Y lo bueno, que tal como se los comenté, delante, el LIV, ¿ya? me permite, ir, al equipo, no tengo que, llevar el equipo, o una muestra de este, a, a, al laboratorio, ¿ya? Yo puedo desarrollar, esta actividad, en, el propio equipo, y puedo entregar, un informe, ¿ya? de, este material, en el mismo equipo, ¿ya? Este ensayo, es muy utilizado, para medir, las propiedades, elásticas, en algunos aceros, templados, y en gomas, o elastómeros, naturales, y artificiales, ¿ya? Dureza al corte, ¿ya? Es la resistencia, que ofrece, un material, al corte, típica situación, que se generan, en los procesos, de arranque, de viruta, ¿ya? Cuando estoy generando, procesos de arranque, de viruta, ¿ya? Me pone, me opone, una resistencia, el material, frente a la herramienta, de corte, ¿ya? Entonces, ahí yo también, puedo medir, cuál es la dureza, de corte. Dureza abrasiva, es la resistencia, que ofrecen los materiales, a desgastarse, cuando están sujetos, a movimientos relativos, de deslizamiento, relativos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener, dos superficies, por ejemplo, voy a tener una superficie, y las superficies, muchachos, de cualquier material, ¿ya? Son irregulares, por más que uno, lo vea a simple vista, diga, no, si este material, prácticamente, es liso, ¿ya? Es totalmente liso, si nosotros, nos acercamos, con un microscopio, ¿ya? Vamos a ver esto, esta va a ser la superficie, ¿ya? De, un, material, ¿ya? Esta va a ser la superficie, de un material, por lo mismo, voy a tener en este material, superficies, donde van a haber vallas, donde van a haber picos, ¿ya? Y, puede venir, una partícula contaminante, ¿ya? Que se desgarró, aguas arriba, ¿ya? De, en algún proceso, de, adhesivo, por erosión, por corrosión, por cualquier mecanismo, de desgaste, esa, o, puede haber entrado, una partícula contaminante, del exterior, al interior, de su sistema, ¿ya? Esa partícula, va a seguir, su viaje, según el flujo, por ejemplo, el flujo de aceite, que nosotros utilizamos, para, hacer movimientos, de algunos cilindros hidráulicos, ¿ya? Para mover, una bomba hidráulica, ¿ya? O, para un proceso, de un sistema refrigerante, en estos grandes equipos, que, la minería, tiene, Entonces, ese es el flujo, y esa partícula, de, extrema dureza, frente a este material, va a llegar un momento, en que va a chocar ahí, ¿ya? Y como es tan dura, ¿ya? Va a generar, un surco, acá, porque va a entrar con mucha fuerza, como este material es más blando que este, que esta partícula que está dando vuelta, ¿ya? Va a generar un surco, y va a quedar incrustada, ¿ya? Acá, generando un desgaste, porque no va a haber solamente una, no va a haber solamente una partícula, sino que van a haber miles, ¿ya? Cientos de miles, o millones, de partículas, que van a estar, ¿ya? Generando, este desgaste abrasivo, ¿ya? Y por lo mismo, nosotros tenemos que verificar, cuál, va a ser, y tenemos que, seleccionar, la dureza, de este material, ¿ya? Porque este material, ¿ya? Si es muy blando, va a desgastarse, rápidamente, y usted va a tener fallas, en su sistema hidráulico, por ejemplo, en su sistema de refrigeración, en un equipo de alto tonelaje, ¿no? Porque, recuerde que, su equipo, donde funciona, donde trabaja, es en un ambiente, de alta polución, por ende, hay mucho polvo en suspensión, y ese polvo puede entrar, ¿ya? al interior, de su sistema hidráulico, que su sistema hidráulico, es de alguna manera, como la sangre, de su equipo, que hace mover, los músculos, que son los músculos, para el equipo, son, el cilindro hidráulico, que haga, que logra, que se pueda levantar, una pala mecánica, que logra, que una pala mecánica, gire, que logra, que una tolva, se pueda levantar, para botar material, que hace, que un cargador frontal, pueda recoger mineral, que una retroexcavadora, pueda hacer un surco, etcétera, todos esos movimientos, se desarrollan prácticamente, por energía hidráulica, obviamente, va a haber, un motor, eléctrico, un motor, a combustión, que sería, como el corazón, de la máquina, que hace que, se muevan, unas bombas hidráulicas, y eso, te genera, el movimiento, al interior, de tu sistema, de esta fuerza hidráulica, que mueve, todo, lo que hay, al interior, de una máquina, y por lo mismo, tenemos que cuidar, esos sistemas, para que tengan, una vida útil, larga, y por lo mismo, se hacen muchos, muchos ensayos, para ver, el estado del aceite, que es otro tema, muy importante, que lo vamos a ver, probablemente, al final de la asignatura, que son diferentes, ensayos, de aceite, que se le hacen, a aceite hidráulico, aceite, para la refrigeración, líquido refrigerante, pero sobre todo, algunos aceites, que están en el motor, de combustión, algunos aceites, que están en los sistemas, de engranaje planetario, y hay, tantos, ensayos, que pueden hacer, ensayos, que te miden, la cantidad, ya, te cuentan, así se llama el ensayo, el contador, de partículas, ya, cuentan, cuántas partículas, de cierta granulometría, cierta dimensión, usted tiene, le va a decir, mirá, las partículas, de 5 micrómetros, de 5 micrómetros, usted tiene, 10.000, de 25 micrómetros, usted tiene, 7.200, y te las juntas, y para qué se hace eso, para saber, de alguna manera, qué sistema de filtraje, nosotros tenemos que agregar, pero esas partículas, que andan dando vueltas, que son muy dañinas, en nuestro sistema, tiene que ver, porque, la selección, de los elementos, interno, no nos dimos cuenta, de seleccionar, materiales, con una alta dureza abrasiva, entonces, tenemos que seleccionar, materiales, con una alta dureza abrasiva, para poder resistir, estos contaminantes, recuerde que, en el polvo, en suspensión, usted va a encontrar sílice, y el sílice, es muy duro, es un elemento, muy duro, que daña mucho, su sistema interno, por lo mismo, hasta los automóviles, tienen filtros de aire, porque si no existieran, esos filtros de aire, entrarían, a la cámara de combustión, polvo de suspensión, que traería sílice, y, desgastaría, muy rápidamente, las cámaras de combustión, de su equipo, de su motor, del automóvil, y esto mismo, pasa en la minería, sobre todo, se cuenta que, después de, de una lluvia, una nevazón, en la minería, sale el sol, se derrite, se seca, los pavimentos, y la cantidad de polvo, que aparece ahí, es increíble, otro tipo de dureza, otro tipo de dureza, es la dureza, de tensión, es la resistencia, que ofrecen los materiales, a romperse, debido a una carga, de tensión, esto ya lo vimos, de alguna manera, y nosotros, nos vamos a enfocar, el día de hoy, en, tres tipos de dureza, pero primero, allá, por el año, 1820, Friedrich Moss, genera, esta escala, la escala de Moss, y tal como le indiqué, anteriormente, él genera, él genera, diez, diez elementos, diez minerales, y dice, mira, este mineral, lo puedo rayar, con esto, o con, este elemento, o con, este mineral, entonces, él hace una escala, de uno, a diez, donde diez, es el máximo, y, dice, que el talco, ya, un mineral de talco, es blando, y se puede rayar, hasta con la uña, entonces, si yo tengo, algún elemento, que su dureza, superficial, sea, muy baja, yo podría tener, la capacidad, de verificar, si es tan baja, pasando mi uña, y si, lo llego a rayar, puedo decir, ah, este tiene, una dureza, de uno, en la escala de Moss, ¿no? Luego viene, el yeso, ¿no? Se puede rayar, con la uña, pero con más dificultad, me va a costar, mucho más, después viene, la calcita, que lo puedo rayar, con una moneda, de cobre, la fluorita, que puedo rayarlo, con un cuchillo, de acero, el apatito, se puede rayar, difícilmente, con un cuchillo, ¿no? Y ya, en nivel 6, la cortosa, se puede rayar, con una lija, para acero, el cuarzo, que ya lo puedo rayar, con un vidrio, el topacio, que lo puedo rayar, con un carburo, de wolframio, o tucteno, wolframio, o tucteno, lo mismo, que es un material, muy, muy duro, el coridón, que puede ser rayado, con un carburo de silicio, ahí, nuevamente, el silicio, como le había comentado, anteriormente, un material extremadamente duro, ¿no? Y el carburo de silicio, por ejemplo, esta, esta, muela, que se llaman, o ruedas de desgaste, que se, que usan los esmeriles, ¿no? Por ejemplo, son de carburo de silicio, ¿no? No los de corte, los de desgaste, ¿ya? Porque cuando, la, los mecánicos utilizan, estos esmeriles angulares, más conocidos como, de forma coloquial, estas galletas, voy a galletear este, este material, para cortarlo, usan diferentes tipos de discos, hay discos para cortar, y hay discos para, para, desgastar algún material, ¿no? Y para los de desgaste, normalmente se utilizan de carburo de silicio. Y por último, tenemos el elemento, más duro, ¿ya? Que, que hay en la naturaleza, que hay en la naturaleza, por lo menos en nuestro planeta, ojo, que artificialmente, hay uno, uno o dos materiales, que son más duros que el diamante, pero esto, es lo que se encuentra en la naturaleza, ¿ya? Que es el diamante, es el más duro, no se altera con nada, excepto, con otro diamante, ¿ya? Como les comenté, hay materiales más duros, hoy en día sí, pero no son naturales, son artificiales, ¿ya? Ahí, se puede apreciar, ¿ya? Como dijimos, puedo rayarlo con facilidad, Con la uña, ya me hace más costoso, rayarlo con la uña, nivel 2, ¿ya? Aquí con un cuchillo, ¿ya? Aquí con una lima, ¿ya? Aquí era con un vidrio, y finalmente acá con otro diamante, ¿ya? Ahí con un carburo de silicio, con un, 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 tuxteno, o el framio, Y esa es la escala de mozo, ¿ya? 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 La escala de mozo, tal como lo vimos acá, eh, se utiliza mucho, mucho en la minería, ¿ya? Probablemente cuando usted vaya, a trabajar alguna de las minas, ¿ya? Sea rajo o subterráneo, eh, para la selección de diferentes equipos, ¿ya? se debe conocer la dureza del cerro, ¿ya? La dureza del cerro. Porque así yo preparo toda mi maquinaria, ¿ya? Desde, desde la maquinaria que va a sacar el material como, eh, el balde de una pala mecánica, que le voy a tener que poner recubrimiento, si el cerro es muy, eh, tiene una alta, alta nivel de, alto nivel de dureza, ¿no? Voy a tener que recubrir mi, mi balde para poder entrar y poder sacar mineral, Y sin dañar, ¿ya? Mi equipo. Y así toda la cadena para abajo, o la tolva, que nosotros vamos a cargar mineral, y después esta tolva tiene que levantar, cuando baje todo ese mineral, va a desgastar en un, en un desgaste abrasivo la tolva, ¿por qué? Porque a lo mejor no lo seleccionamos bien, y utilizamos un material no tan duro, ¿ya? No con tanta resistencia a la abrasión, a la dureza por abrasión, que generaría que se desgastara rápidamente la tolva, ¿ya? Lo bueno de hoy en día, ya está todo bien calculado, solamente hay que medir cuál es la dureza que tiene el cerro. La importancia de los ensayos de dureza, la importancia de estos ensayos, es que nos permiten comparar los valores de dureza, especificados para la adquisición de materiales, como para los tratamientos térmicos, a que son sometidos algunos materiales. Y con eso, yo puedo rechazar o aceptar un producto, ¿ya? Esta aceptación o rechazo tiene validez legal, y está basada justamente en los valores de ensayo de dureza, ¿ya? Por lo mismo, cuando yo compro un material, yo puedo hacer, y estoy hablando de que voy a comprar mucho material, ¿ya? barra de acero, por ejemplo, voy a comprar mucha barra de acero, porque yo estoy a cargo de generar un edificio, de levantar un edificio, un puente, ¿ya? O ese, ¿ya? Una infraestructura, ¿ya? Entonces, obviamente voy a hacer ensayos para ver si el material que me están vendiendo cumple con ciertos requisitos, y un método de aceptación es el ensayo de dureza, ¿ya? Y si no lo cumple, yo lo puedo rechazar, porque tal como indica acá, tiene una validez legal. Los ensayos de dureza más de penetración, ensayos de dureza de penetración más utilizados, son todos los que vemos acá, que vamos a ir viendo uno a uno. El primero es el ensayo Briner, ¿ya? El ensayo Briner, ojo, H es de dureza, ¿ya? Y la B va a ser Briner, por ende, cuando usted vea un resultado, por ejemplo, diga, no, esto es 88 HB, ah, el profe me dijo, la H era de dureza, y la B era de Briner, ¿ok? ¿En qué consiste este ensayo? Consiste en imprimir en la probeta, voy a tener una probeta, ojo, ya que es una probeta, tengo que llevar esta probeta a un laboratorio, ¿ok? Consiste en imprimir en la probeta de ensayo, ¿ok? La marca de una esfera de acero, ¿ok? Entonces, aquí voy a tener una esfera de acero, Que va a descender, va a descender, y va a estar sobre la superficie con una carga, ¿ok? con una carga P, Con una carga P, con una carga P, voy a aplicarlo, ahí, a esta superficie de este material que quiero conocer, el, el diámetro, de esta bolita, de esta esfera, es conocido, ¿ok? Entonces, voy a generar una carga estática, también conocida, y, después, después de haber aplicado esta carga, voy a dejar de aplicar la carga, la voy a sacar, y voy a medir la huella, que dejó, esta bola en el material, ¿ok? Mido, mido, el diámetro que me dejó, porque cuando yo, baje esta bolita, ¿ok? Una vez que esa bolita, desarrolle, su, carga, ¿ok? Va a quedar, una marca, muy grande, dije la marca, va a quedar una marca, ¿ok? Si el material tiene una buena resistencia, a la penetración, la marca va a ser muy pequeña, si, la superficie, y el material, obviamente, es, muy blando, la huella que va a quedar ahí, va a ser casi del tamaño, de la misma bolita, ¿ok? Entonces, el valor de la dueza brine, se calcula como el cuociente, entre la carga, ahí está la carga, voy a dejarlo con otro color, ahí está la carga, la carga P, la misma carga que yo comenté aquí, ahí está la carga P, la carga P aplicada, y el área del casquete esférico, de la huella, dejado por la bola, o esfero de acero, en la muestra. Entonces, voy a medir el diámetro, no de la bolita, voy a medir el diámetro, de la huella, que dejó, esfera, ¿ok? de acero, esa bolita de acero, me dejó, una cierta marca, y esa va a ser mi área, y la división de aquellos dos, ¿por qué está en kilopont? Porque esta fuerza se deja en kilopont, dividido milímetro cuadrado. Si hay alguna duda, indíquenlo por favor. Ahora vamos a explicar, cómo se calcula todo esto. La ecuación más completa, en donde, de alguna manera, nosotros utilizamos tanto, el diámetro, el diámetro de la esfera, este es el diámetro, diámetro, esfera, de acero, esta es la carga, y D, es el promedio, promedio, del diámetro, de la huella, de la huella. En esta ecuación, incorporamos entonces, el diámetro, porque muchas veces, el diámetro va variando, de esta ola, por ende, tengo que conocerlo, y luego, ¿qué saco? Saco el diámetro, de la huella, en un sentido, y luego, el diámetro, de forma perpendicular, a la otra marca, tengo D1, tengo D2, no tienen por qué ser idénticos, pero normalmente, van a ser muy parecidos, pero igual, lo sumo, y saco el promedio, ¿cómo saco el promedio, de esta D? Bueno, sería, D1, más, D2, dividido, 2, ahí está el promedio, tal como cuando usted, saca una nota, de algún certamen, y tiene, dos notas, tiene que sacar el promedio, esas dos notas, nota 1, más nota 2, y lo divide por 2, aquí, diámetro 1, diámetro 2, y lo divide por 2, ¿cómo se desarrolla esto? El penetrador, muchachos, el penetrador, va a ser este sistema, todo esto, es el penetrador, así se le llama, recibe el nombre también, de identador, para algún elemento, identador o penetrador, los penetradores usados, son bolas de acero, templado de 5, a 10 milímetros, de diámetro, por ende, esta bolita, puede ser de 5, o 10, ahí está, por eso se utiliza, D, también suele emplear, bolas de 1.25, 2,5, 7 milímetros, de diámetro, dependiendo del tamaño, de la muestra, si la muestra, es muy pequeña, nosotros vamos a utilizar, una bolita, de 1.25, lo más estándar, es que sea de 5 a 10, pero, en caso de que la medición, sea de un elemento, muy pequeño, no voy a poder usar, uno de 5 milímetros, porque va a ser, muy grande, para este elemento, en el caso de materiales, de alta dureza, en el caso de materiales, de alta dureza, sobre los 500 HB, muchachos, nuevamente, HB, dureza briner, ¿verdad? Dureza briner, en caso de materiales, de alta dureza, 500 HB, se usa una bola, de carburo de tucteno, y si recuerdan, en la escala MOS, el carburo de tucteno, llegaba a rayar, en el nivel, en la escala número 8, uno podía rayar, con este material, de tucteno, si no lo recuerda, retrocedemos, acá está, wolframio, o tucteno, como les dije, nivel de dureza, 8, en la escala de MOS. Para el fierro fundido, y acero, se usa de preferencia, una bola de 10 milímetros, de diámetro, y las cargas, con que vamos a aplicar, son de 3000 kiloponts, ¿verdad? 3000 kiloponts, son, ¿verdad? Tres toneladas, prácticamente, ¿verdad? Con un tiempo de aplicación, ¿verdad? en un ensayo normal, ¿verdad? Para metales, no ferrosos, se emplean, bolas de, 10 milímetros, de diámetro, pero con cargas, mucho menores, porque, normalmente, los materiales, no ferrosos, ¿verdad? Las cargas de ensayo, se determinan, de modo que la esfera, deje un diámetro de impresión, o huella comprendida, entre 0,25, o el 25% del diámetro, de la bola, de la esfera, a un 60% del diámetro, ¿verdad? Yo aquí puedo estar hablando, de 0,25, o también puedo decir, el 25% del diámetro, de la esfera, ¿verdad? O 60%, y no tengan problema con, con esa, diferenciación, entre 0,25, y 25%, ¿verdad? El resultado, del ensayo, de dureza brine, normalmente, se expresa, como HB, y el valor obtenido, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, HB, 450 kilopom, por, normalmente, dejamos de lado, ¿verdad? Cuando uno, habla y busca en, en algunos catálogos, ¿verdad? No te entregan, este valor, esa unidad, disculpe, te dice, HB, 450, ¿verdad? Pero, algunos, obviamente, sí lo entregan, pero si no lo entregan, hace de inmediato usted, y sabe que está hablando de, una carga, y una huella, que deja ya esa huella, hay que medirle, el área, ¿verdad? Indica, que la dureza del material, después, del ensayo, es de, 450 cifras, de dureza brinel, determinada, en un ensayo normal, de dureza brinel, es decir, con un penetrador, de 10 milímetros, de diámetro, con una carga, de 300 kilopom, y, la carga, actuó durante, 10 a 15 segundos, si no te indican, nada en especial, este, es, el ensayo, más normalizado, ¿cuál es el más normalizado? Un penetrador esférico, de diámetro, de 10 milímetros, con una carga, de 3000 kilopom, y la carga, actúa entre 10 a 15 segundos, ¿verdad? Se indica, si algo de esto, cambia, se tiene que indicar, previamente, ¿verdad? Ahora, acá, por ejemplo, aquí, se indica algo diferente, ¿verdad? Miren, acá, es HB solamente, ¿ya? Para expresar el resultado, un ensayo de dureza brinel, distinto del normal, se debe indicar, el diámetro de la bola, la carga aplicada, y el tiempo de duración, ¿y cómo queda? Aquí, con la virgo, ¿verdad? Acá, HB, porque estoy midiendo, la dureza brin, S5, hace referencia al diámetro, o sea, son 5 milímetros de diámetro, que tiene su, su esfera, ¿no? 750 en la carga, la carga P, 750 kilopom, ¿ya? Y los 15 segundos, que va a aplicar usted esa carga. ¿Ya? Si no me dice nada de esto, yo asumo siempre, entonces, que es un ensayo normalizado, con una bola de 10 milímetros, con una carga de 3000 kilopom, y la carga, durante 10 a 15 segundos, ¿ya? Pero en caso contrario, tengo que indicarlo. ¿Ya? Y esto significa que ese elemento tiene una dureza de 229 HB. Dureza brin. El principio de este ensayo está basado en el hecho que con penetradores de diferentes tamaños se obtienen impresiones geométricas similares y que tienen sus diámetros proporcionales. Esto significa que se obtienen iguales valores de dureza sin siempre que las cargas aplicadas sean también proporcionales al cuadrado del diámetro de la bola o penetradora, tal como estaba aquí la ecuación. Pero en sí, cualquier modificación se puede hacer en el diámetro de la bola y la carga aplicada siempre que se mantenga la relación de carga y diámetros de penetradora. Aquí tenemos tal como indicaba dependiendo los tipos de material yo voy a tener un tipo de carga. Entonces, acá muchachos señoritas y señores aquí va a estar la carga P que yo tengo que aplicar en kilopont. En caso de que el diámetro sea de 10 en caso de que sea de 5 en que sea de 2,5 el diámetro de la esfera de acero que voy a dejar ahí en penetración a la superficie. Aceros, fundiciones y aleaciones ferrosas si utilizamos un diámetro de 10 como esfera tengo que generar una carga de 3.000 debido a esta ecuación que aquí me dice el tipo de carga. 30 por el diámetro al cuadrado. Lo mismo pasa si el diámetro es de 5 bueno ese 5 va acá al cuadrado 25 25 por 30 si es de 50 y si es de 2,5 lo mismo. Normalmente los aceros fundiciones y aleaciones van a estar en promedio dentro de los 400 de dureza hb hb 400 para lo acero para el cobre duro aleaciones de cobre y aleaciones de aluminio vamos a estar entre esos márgenes. A mí me está haciendo una pregunta me pregunta si vamos a dar un descanso un descanso de 5 minutos deje terminar esto y tomamos un pequeño descanso terminamos el ensayo y tomamos un pequeño descanso gracias señorita Nicola el material de cobre duro aleaciones siempre tengo que verificar cómo va a ser el tipo de carga aquí me dice 10 por el diámetro al cuadrado y las cargas que yo puedo desarrollar acá son 1000 en caso de que utilicen una esfera de diámetro de 10 y las durezas están entre los 60 a los 120 hb dureza brilla el cobre blando aluminio y aleaciones de metales livianos está bordeando los 60 aproximadamente y ahí las cargas son mucho menores ¿por qué? porque la ecuación es 5 por el diámetro de esa bolita que vamos a utilizar y por último los metales muy blandos plomos extraños y sus aleaciones es 1 por el diámetro al cuadrado prácticamente el diámetro al cuadrado obviamente y ahí las durezas no no varían entre estos 20 hb ahora si usted recibe un material y que le dicen a usted que es un cobre duro lo están vendiendo como cobre duro y a usted le dio 58 ojo ponga mucha atención que hay algo no le están vendiendo de forma adecuada ¿ah? ahí hay que obviamente poner el grito en el cielo y que te cambien el producto porque le están vendiendo un producto que no es adecuado ¿ah? aquí las condiciones del ensayo ¿ah? la carga debe aplicarse de forma perpendicular ¿ah? tiene que ser de forma uniforme y lenta la carga que tenemos que ir desarrollando se tiene que ir incrementando de forma uniforme y lenta no deben generarse vibraciones ¿no? la máquina debe permitir que se mantenga una carga constante durante el tiempo ¿no? el dispositivo para medir la carga deberá ir y indicar el valor con un error máximo de un por ciento la máquina debe estar provista de un soporte la tolerancia del diámetro de la esfera de cuatro micrómetros o sea nada prácticamente habla de la resolución que tiene que tener el equipo el ensayo puede realizarse en probetas especiales o en el mismo producto terminado porque yo puedo pedir una muestra del material con que me van a que me van a vender o puedo tomar uno de los materiales y medir la superficie de la probeta o pieza debe estar limpia pulida con lija fina con el fin de poder leer con mayor facilidad la impresión que me va a dejar recuerden que el ensayo Briner me deja una huella ¿no? la distancia del centro de la huella al borde de la probeta debe ser 2,5 veces el diámetro de la huella ¿no? y cuatro veces el diámetro de la huella su distancia entre centro o sea no puedo no puedo desarrollar una huella una marca justo donde termina la probeta tengo que darme ahí un espacio el tiempo de aplicación de la carga es 15 segundos para materiales ferrosos y 30 para los no ferrosos ¿no? las cifras ¿no? 99,9 HB se expresan con décimas o sea si tengo 20,5 me permiten ¿no? pero si estamos sobre los 100 solamente el número entero sin decimales ¿no? hasta 99,9 yo escribo un decimal por ejemplo me dio 28,5 se pone 28,5 pero si alguien me dice profe me dio 138,8 no, no 138 nada más ¿ok? y también hay que tener claro que existe un espesor de probeta ¿no? porque no vaya a ser una placa muy delgada y que generemos una rotura entonces aquí nosotros medimos ¿ya? la el espesor mínimo que debería tener esta probeta como yo ya sé más o menos el material que voy a medir por ejemplo este HB vamos a decir que va a medir una placa de acero dijimos que era más o menos de 400 ¿se recuerda? habíamos dicho que era de 400 en esta tabla ahí bordeaban ahí está 400 uno de acero entonces digo 8 por P ah voy a poner una carga de 3000 3000 ¿ya? Pi el diámetro de la esfera ¿ya? y 400 y ese resultado me va a dar el espesor mínimo de mi placa ¿ya? para que no sea una placa muy delgada y la vaya a fracturar ¿ya? y no vamos a cumplir con lo que queremos hacer aquí existe entonces el campo de aplicación de este ensayo ¿ya? para chapas delgadas metales metales endurecidos piezas en general ¿ya? sin embargo en materiales heterogéneos como son las fundiciones y aleaciones es un procedimiento de medición de la dureza muy conveniente por permitir obviar la influencia de la micro porosidad ¿ya? muy utilizado el ensayo brine ¿ya? hay una relación entre la dureza brine y la resistencia a la tracción por ende si yo me veo en la dificultad de conocer la resistencia que tiene un elemento porque me cuesta mucho hacer un ensayo de tracción porque no tengo el material no conozco el material me vendieron un equipo que no venía ni el manual de operaciones ni de mantenimiento o sea no sabemos de qué material es podemos hacer un ensayo un ensayo de dureza brine y puedo hacer el comparativo para saber qué resistencia de la tracción tiene y ahí me indican qué factor K puedo utilizar dependiendo ¿ya? el material y esto al ver el equipo vamos a saber si es una fundición de aluminio si es cobre si es bronce si es un acero al carbono si es un acero al carbono 0,36 entonces K 0,36 aquí 0,36 me dio 408 multiplico entonces ese 0,36 por 408 ¿ya? te digo de inmediato que sería 408 por ese 0,36 ¿ya? el resultado de la resistencia a la tracción ¿ya? es de 146 ¿ya? kilopont por metro o milímetro cuadrado ¿ya? y ahí tenemos una relación entre la dureza brine y la resistencia a la tracción muy importante para cuando no tengo conocimiento de qué equipo comprar ¿ya? ahí están más o menos los valores de la dureza brine que voy a tener entre los diferentes tipos de acero ¿por qué es importante esta tabla? porque cuando usted compre un acero SAE 10,50 si su dureza no está dentro de estos rangos devuelva ese material ¿ya? si el si la fundición ¿ya? gris no está dentro de esta dureza usted le permite devolverlo porque no está cumpliendo los requerimientos ¿ya? para algunos por ejemplo para el acero para herramientas ¿ya? un valor exacto ¿ya? tiene todo ese comportamiento y están todo esto ya estandarizado eso es lo bueno ¿ya? o sea es cosa de medir está dentro o no ¿ya? ya muchachos vamos a tomar un break de 5 minutos y vamos a ver el ensayo Rodwell que también es un ensayo que mide la profundidad la dureza a la penetración pero aquí mido la profundidad de la huella ¿ya? entonces voy a dejar de grabar y voy a grabación ya el ensayo Rodwell que es muy conocido porque siempre usted va a escuchar el Rodwell C el Rodwell A el Rodwell B ¿ya? cuando hablen de dureza es muy utilizado como les digo ¿ya? y este ensayo es un ensayo que mide directamente la dureza a la penetración y se puede hacer por dos tipos de dentadores o penetradores ¿ya? que es puede ser un uno de bola ¿ya? puede ser de bola o puede ser de cono y ahí también tiene que ver si es Rodwell C Rodwell E por ejemplo ¿ya? hay un listado hay una tabla dentro entonces recordando que el ensayo Brinner ¿ya? lo que mediábamos nosotros era la huella que dejaba esta bolita ¿ya? esta bolita dejaba una huella en la superficie ¿ya? en cambio en el Rodwell lo que nosotros medimos es la profundidad que pudo penetrar esta bolita cuando nosotros le generamos una cierta carga ¿ya? el ensayo Rodwell determina la dureza en función de la profundidad de penetración cambiando el procedimiento que consiste en lo siguiente es algo parecido con las indicaciones anteriores pero se mide de diferente manera ¿ya? acá nosotros tenemos algunas identificaciones porque más adelante lo vamos a ver en las próximas diapositivas vamos a ir explicando cada uno de estos ¿ya? tengo un P sub cero y le voy a llamar a la carga inicial que es como una precarga ¿ya? P cero es una precarga y aquí tenemos la superficie voy a poner una línea roja ¿ya? una línea roja ¿ya? que me va a indicar mi superficie ¿ya? de la muestra de nuestro pieza probeta ensayar ¿ya? ¿por qué se aplica esta carga P sub cero para de alguna manera hacer yo les dije que las superficies no son lisas las superficies tienen irregularidades ¿ya? y con esa irregularidad ¿ya? nosotros hacemos una limpieza de esa irregularidad mediante esta carga P sub cero ¿ya? entonces nuestra nuestro trabajo nuestro punto de partida va a ser esta línea punteada ¿ya? porque en esta línea punteada nosotros vamos a agregar la carga ya más real la carga que va a ser la carga de trabajo la P sub P1 o P sub 1 ¿ya? P sub 1 aplicamos la carga ¿ya? este P sub 1 hace que todo nuestro cono o bola que está representado como un cono pero puede ser de bola también ¿ya? todo esto va penetrando ¿ya? y recuerde que la penetración tiene que ser de forma lenta ¿ya? y paulatina ¿ya? una vez que nosotros generamos esta carga este cono o esta bola va a llegar hasta cierto punto y después no va a poder seguir avanzando más porque la las características propias que tiene este material van a sostener esta carga para no permitir más la penetración ¿ya? es decir no, hasta acá no más puedo llegar así que no hay más avance luego de un rato de un momento de unos segundos que se mantiene esta carga P sub 0 se suelta se elimina este P disculpe este P sub 1 ¿ya? se elimina este P sub 1 y y el sistema la pieza la probeta este material trata de volver a su estado natural pero no puede volver a su estado 100% natural porque ya nosotros pasamos a una zona elástica a una zona plástica lo que se va a devolver va a ser la parte elástica ¿ya? y esa diferencia ¿ya? porque si se da cuenta aquí está P sub 0 se mantiene la precarga pero no llegó al punto de partida llegó a una distancia I ¿ya? esa distancia I es la distancia que me va a indicar finalmente ¿ya? el grado de penetración que resiste o no los materiales ¿ya? entonces acá tenemos mediciones 100 para Rodwell C H dureza dureza R de Rodwell y C es la metodología que vamos a utilizar ¿ya? ahí vamos a ver el Rodwell A Rodwell B Rodwell C etc ¿ya? entonces y se da cuenta acá 100 para Rodwell C 130 para Rodwell B son las penetraciones los indentadores el material etc como indicamos aplicamos la carga inicial al P sub 0 el penetrador desciende hasta la cota A ahí está la cota esa es la cota donde sería el punto de partida ¿ya? la aplicación de la carga inicial en la primera fase tiene por finalidad lo siguiente eliminar cualquier influencia de la rugosidad lo que yo les comenté de la rugosidad los materiales no son lisos tienen una cierta rugosidad que por lo mismo voy eliminando esa influencia en mi cálculo puesto que los penetradores son de tamaño pequeño determinar el punto de partida de la medición de la penetración o el descenso del penetrador establecer por lo tanto la ubicación correcta del dial de lectura de la dureza que en este ensayo no se calcula sino que se determina por la lectura directa del dial esta máquina que va a generar este ensayo tiene un dial un reloj por decirlo de alguna manera que me va indicando los milímetros que va bajando entonces yo cuando pongo la carga P sub cero dejo este reloj en cero aquí va a ser mi cero este va a ser mi cero cuando llegue genero la precarga regulo el reloj lo dejo en cero y ahora va a empezar el ensayo de verdad ok eso es la ventaja que tienen estas maquinitas que yo puedo mover ese reloj para dejarlo en cero segunda fase una vez que ya hemos aplicado la precarga la segunda fase la aplicación de la carga principal P1 en este caso el penetrador desciende hasta el nivel señalado con la cota A medida con respecto al punto de partida la aplicación de esta carga tiene por finalidad determinar la dureza de la probeta con una carga P sub 1 de acuerdo a las condiciones definidas según el tipo de ensayo ROT como les comenté ROT con A o el B o el C etc la tercera fase eliminamos la carga P1 pero mantenemos el P sub cero tal como le indiqué elimino el P1 y queda el P sub cero la eliminación la eliminación de la carga P1 permite al material recuperar su elasticidad lo que generará una elevación del penetrador desde la cota A hasta una cota I como el dial el indicador está diseñado de forma de medir la profundidad diferencial la lectura de la cifra del dial corresponde a la cifra de Rodwell del tipo de ensayo y ahí tenemos entonces el valor según si vamos a utilizar un penetrador cónico por ejemplo el Rodwell C un penetrador esférico de bola para el Rodwell B por ejemplo Z va a ser 100 en caso de que el penetrador sea cónico 130 el Z en caso de que sea una bola y ahí va la Z y este este valor I el incremento de la profundidad y su posterior retiro ¿Qué es eso profesor? Recuerde cuando usted generó el la aplicación se se penetró cuando eliminamos esta carga P1 volvió volvió a subir y yo mido esta distancia del punto de partida cuando desarrollamos el primer P0 y medimos esta distancia no lo mido yo me lo va a indicar el dial así que es muy sencillo este ensayo ¿ya? ahí le voy a mostrar algunas máquinas que se utilizan para este ensayo y ahí le voy a mostrar ese dial y ahí te dice mira esto es lo que quedó cuando usted puso cero lo que avanzó fueron 30 y ahí le entrega el valor de la dureza Rodwell entonces sería 30 por ejemplo hicimos un ensayo mediante un penetrador de bola ah profesor 130 menos los 30 por ende el Rodwell sería la dureza Rodwell sería 100 ¿no? porque ahí tiene la diferencia tal como le indiqué voy a tener diferentes escalas la escala A D C se utilizan con penetradores cónicos de diamantes ¿no? para la escala Rodwell B E F G son bolas de acero ¿no? en la única el único diferencia la única diferencia es en el Rodwell E que la bola debe hacer mayor ¿no? cada uno de ellos tiene una carga previa y todas son de 10 kilopomb ¿no? lo que va variando son las cargas ¿no? finales ¿no? esta carga total para el Rodwell A es de 60 esta carga total para el Rodwell D es de 100 esta carga total para el Rodwell C es de 150 ¿no? por ende carga total o sea ya el P1 va a ser de 140 porque ya tenía P0 de 10 P0 más P1 me da 150 y lo otro que tengo que saber muy bien ¿qué tipo de material voy a hacer este ensayo? tengo que tener alguna identificación del material por ejemplo si a mí me pasa un acero ¿ya? un acero al carbono me voy acá acero al carbono recocido ah necesito hacer entonces el ensayo Rodwell B ¿ya? si es un acero duro ¿ya? me voy directamente al Rodwell C ¿ok? estas son las escalas que se utilizan para el ensayo de dureza Rodwell este es la forma que tiene el el cono ¿ya? el cono es un es de es de diamante ¿ya? cónico diamante con este ángulo de ataque ¿ya? y tal como indicamos anteriormente también vienen con una escala de colores acá negro 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 para los cónicos rojo para los de bola que también es una señal para saber si uso uno u otro tal como les comenté esta es la maquinita aquí está el diálogo aquí está el diálogo aquí es esta palanca yo la subo ¿ya? yo la subo y genero entonces la carga la subo hasta una primera parte ¿ya? hasta una primera parte y ahí se genera la precarga luego identifico si voy a hacer Rodwell A B C D E F G ¿ya? aprieto un botoncito y me permite llegar hasta cierto punto ¿ya? si es un Rodwell C me permite llegar hasta 150 ¿ya? esa palanquita la subo y este al subir esto este baja y aquí en ese plato va a estar nuestro elemento que vamos a medir la dureza acá por ejemplo están midiendo la dureza de una tuerca ¿ya? y se posiciona de esa manera ¿ya? que se genera la precarga y este dial ese dial me va a decir cuánto penetró ¿ya? la máquina de ensayo debe cumplir con ciertas condiciones nuevamente la carga debe ser aplicada de forma perpendicular el aumento de la carga hasta su parado límite debe ser lento lento disculpe y libre de vibraciones recuerde que la carga que le vamos aplicando tiene que ser paulatinamente usted no tiene que tomar esta palanca y llevarla de inmediato para arriba hay que ser suave ¿vale? la máquina de ensayo deberá permitir mantener la carga de trabajo constante durante el tiempo especificado el dispositivo para medir la carga deberá indicar la carga con un error máximo de un por ciento y eso como lo podemos saber vamos a tener patrones vamos a tener unos patrones en donde vamos a ensayar ese patrón y ese patrón tiene la dureza pero muy muy calculada por otros por otros tipos de ensayos en donde voy a ver si está cumpliendo o no en caso de que no tengo que mandar a calibrar la máquina porque van a ver otros ensayos que son mucho más complejos y eso se hace con un pequeño indentador y él se llama el ensayo Vickers que me mide muy preciso ese ensayo muy preciso pero es muy costoso porque se tiene que hacer con con un microscopio electrónico para medir la marca que deja ¿qué pasó acá? acá tengo que borrar esas rayas que dije lo mismo para para los penetradores AC y D el penetrador es cónico el ángulo las probetas tengo un espesor mínimo ojo también tengo un espesor mínimo la superficie sobre la cual se realizará el ensayo deberá estar desprovista de cualquier capa o revestimiento superior a 0,002 milímetros y deberá tener por lo mismo uno tiene que limar la pieza cuando tiene alguna capa de revestimiento en su pulimiento previo para realizar el ensayo deberá evitarse modificaciones de la estructura del material por calentamiento lo que tengo que hacer es una limpieza suave no con un esmeril angular no le puedo pasar porque un esmeril angular lo va a pulir pero lo va a calentar pudiendo cambiar su estructura molecular interna así que ahí con mucho cuidado nuevamente calibrar la máquina con una probeta patrón según lo especificado en el punto de calibración de la máquina realizar las mediciones de la muestra o probeta medir normalmente nos piden entre 3 a 5 mediciones y yo me quedo con el promedio de todas esas mediciones que desarrollamos verificar que la calibración de la máquina no se ha perdido si la máquina no ha perdido su calibración si la calibración se ha perdido esto invalida toda la lectura la designación un numerito h de dureza r de rodwell y c que me va a indicar la escala a b c d e ya casi en nuestra última etapa tenemos el ensayo Vickers que tal como les comenté me voy a adelantar un poquito este ensayo utiliza un microscopio electrónico porque la medición es muy pequeña y es muy exacta en este ensayo se emplea un cuerpo de penetración de forma de pirámide cuadrangular de diamante entonces el indentador que va a bajar va a ser una pirámide invertidamente cuando cae y deja la huella la huella va a dejar va a ser entonces la huella que va a dejar va a ser un cuadrado la huella vista desde arriba es un cuadrado este procedimiento es arrojado para aceros nitrurados y cementados en su capa externa así como para piezas de paredes delgadas de acero o metales no ferrosos si se da cuenta este ensayo se utiliza para aceros más duros para materiales mucho más duros un acero nitrurado su capa superficial es muy dura la dureza Vicker se calcula partiendo de la fuerza en newton aquí ojo aquí en newton y de la diagonal en milímetros cuadrados no es de diámetro es de la diagonal ¿qué diagonal son? así como al bajar este inventador con esta forma de pirámide va a dejar un cuadrado como huella yo voy a medir las diagonales la diagonal 1 la diagonal 2 y obtenemos el promedio ¿cómo obtenemos el promedio? de 1 más de 2 dividido 2 aquí abajito se lo puede observar el ensayo se basa en el principio de calcular el valor de dureza relacionado relacionando la fuerza de aplicación los valores de las cargas más usadas van de 1 kg a 120 kg no son cargas muy excesivas pero como este es una punta de diamante le permite alta penetración número de dureza Vicker existen 3 tipos de ensayos de dureza Vickers caracterizados por diferentes intervalos de fuerza el número de dureza Vicker es seguido por las siglas HB H de dureza B de Vickers con un primer sufijo convencional y un segundo sufijo que indica el tiempo de aplicación de la carga lo normal es que sea de 10 a 15 segundos entonces el ensayo de dureza Vickers el símbolo aquí HB aparece un 5 y aquí aparece un 100 ¿alguien va a decir profesor que significa? los kilos 5 kilos o 100 kilos ensayos de dureza Vickers de baja carga muy baja carga no alcanza a ser un kilo aquí y existe el ensayo de micro dureza Vickers que es bajo el 0,2 kilogramos y obviamente lo multiplicamos por la gravedad y tenemos la carga en newton por eso aquí está asociado a kilogramos y aquí está asociado a newton y se hace el cambio pero en definitiva esos 5 lo multiplico por la gravedad y me va a dar 49 ese 100 lo multiplico por la gravedad y me va a dar ese 980 esa es la la referencia de de kilogramos a newton pero ojo si se da cuenta existe un ensayo de micro dureza Vickers por ende la huella que va a dejar va a ser muy pequeñita aquí está la máquina de prueba y así un microscopio digital sería imposible poder medir estas diagonales el equipo para la prueba de dureza Vickers consiste generalmente en una máquina que soporta la prometa y permite el contacto gradual nuevamente la carga que nosotros vamos a agregar para tratar de penetrar tiene que ser suave y tiene que ser lenta no es de golpe el diseño de la máquina debe ser tal que no tenga balanceo obviamente no debemos permitir la vibración el microscopio el microscopio de medición las divisiones de la escala micrométrica del microscopio o de cualquier otro dispositivo de medición debe ser tal que pueda medirse la longitud de las diagonales entonces voy a medir de este punto hasta este punto de este punto hasta este punto pero lo bueno es que con un mismo mouse me voy a posicionar ahí me posiciono acá y el computador me dice esta es la distancia si me posiciono acá me posiciono acá esta es la distancia y obtenemos entonces el resultado de esa penetración el ensayo de Dureza Knopf que es idéntico al Vickers pero la diferencia es que la huella debido a que no es una pirámide es un penetrador de diamante como es de esta figura y la huella que deja es una especie de rhombos de rhomboides donde tenemos que medir el largo de ese rhomboide y el ancho y el resultado quedaría así el ancho el largo dividido por 2 ese es el valor entonces de las diagonales de este rhomboide ¿no? ¿hay dureza? no ¿no? un valor una constante multiplicado por el la carga ¿no? la carga P y el valor L de esta diagonal y eso ya es micrómetro es muy pequeñita la huella por lo mismo aquí nuevamente necesitamos observar el resultado mediante microscopio ¿no? también están estipulados las diferentes cargas y aquí estamos hablando de gramos bien bien bajo y la longitud L esta longitud L de la huella ¿no? varía de 5 a 1000 micrómetros ¿no? o sea muy pequeña muy pequeña necesitamos muy buenos microscopios ¿no? y finalmente lo que les comenté un ensayo mucho más adecuado para poder realizarlo ¿ya? en terreno ¿no? son los ensayos dinámicos ¿no? se aplican de forma de impacto ¿no? sucede la mayoría de los métodos dinámicos de este ensayo la determinación de la dureza depende del tipo de energía que va a absorber la probeta si la probeta absorbe mucha energía el rebote va a ser más pequeño si la probeta no me absorbe mucha energía el rebote va a ser más grande porque recuerde que este es un ensayo de impacto ¿no? por ejemplo acá tengo una masa M tengo una altura conozco la gravedad puedo conocer la energía potencial ¿no? la energía potencial que voy a obtener acá una vez que toque esta superficie esa energía va a generarse una velocidad de rebote una velocidad de rebote y obviamente puede alcanzar una altura si yo puedo medir la diferencia de velocidad cuando bajó esta bolita y la velocidad con que subió también puedo medir la altura medir la altura donde solté esta bolita y la altura donde llegó esta bolita las dos maneras me va a permitir permitir dar un valor por ejemplo si yo mido la velocidad va a ser mediante el procedimiento del ensayo limp ¿no? y el ensayo short se encarga de este rebote de esta altura ahí está el ensayo la máquina de ensayo short ¿no? este método consiste en determinar el rebote que sufre el percutor al chocar contra la superficie entonces se deja caer y el rebote lo mido con este diálogo me dice todo el peso que tiene que tener la altura ya está todo estipulado pero el short se hace cargo de esto de la energía potencial de caída y la energía a donde llegó el rebote ¿no? aquí nos habla propiamente de este ensayo ¿no? cuando el percutor cae sobre la superficie una parte de la energía potencial iniciada es absorbida por la deformación plástica que sufre la superficie en la penetración ¿no? por lo mismo si yo tengo un material que absorbe mucha energía es que es un material más blando si no absorbe mucha energía es un material más duro ¿no? eso recuerda eso obviamente va a ir en una pregunta de algún certamen voy a decir si un material absorbe mucha energía significa que el rebote va a ser más o menos y aquí está el ensayo de dureza que a mí me gusta explicarlo y detenerme un poco más acá ¿por qué? porque esto nos permite ir a cualquier parte donde está nuestra máquina y medir en diferentes orientaciones yo puedo medir la dureza hacia abajo puedo medir la dureza de forma horizontal puedo medir la dureza hacia arriba ¿por qué? porque este ensayo se encarga no de medir la altura sino que mide la velocidad con que va a salir este percutor y esto muchachos es como fuese un lápiz ¿es un lápiz? ¿es un lápiz? prácticamente en donde yo tomo el percutor lo llevo hasta arriba comprimo un resorte ¿ya? ese resorte queda comprimido está acumulando energía y hay un botoncito acá arriba aprieto este botón y el indentador sale a cierta velocidad al salir a cierta velocidad llega a la superficie tal como aparece acá llega a la superficie y luego rebota ¿ah? pero este sistema no mide hasta donde llega el rebote sino que mide la velocidad con que rebotó ¿ya? el short mide la altura el lift mide velocidad ¿ya? entonces una evolución del método short es el método lift en este caso un cuerpo con un percutor que puede ser una bolilla de carburo de 3 o 5 milímetros de diámetro es lanzado la velocidad conocida por acción de un resorte cuanto más blando el material a ensayar menor velocidad alcanzará el cuerpo percutor luego del impacto ¿por qué? porque este cuerpo a ensayar absorbió más energía al ser más blando si hubiese sido más duro absorbe menos energía por ende la velocidad aunque se va a devolver va a ser mayor la medición de velocidad antes y después del impacto se hace mediante la diferencia de potencial eléctrico que se genera en estas bobinas que están acá estas bobinas del cuerpo percutor aquí tienen una bobina y aquí mide esa diferenciación ¿ya? de potencial eléctrico debido a la velocidad como se sabe la diferencia de potencial de bornes de una bobina depende de la variación del flujo magnético la que a su vez dependerá de la velocidad con que el percutor atraviesa la bomba ¿no? obviamente esto tiene que tener una carga eléctrica se carga o va directamente conectada a la tensión a un entus corriente alterno la dureza LIV HL se define a partir del cociente entre la velocidad de acá de rebote dividido por la velocidad de impacto ¿ya? y eso lo multiplicamos por mil para que nos quede un numerito un poquito mayor ¿ya? porque si no nos quedaría cero coma algo ¿ya? entonces así los resultados están entre cincuenta a cuatrocientos seiscientos etcétera ¿no? por eso se multiplica por ese mil ¿no? este es el aparatito que les comento si se da cuenta en una mano fácilmente lo puedo soportar ahí ahí justamente el hombre está apretando ese botón en donde está soltando el indentador que está asociado a un resorte ese resorte lo expulsa con cierta velocidad que lo mide llega acá rebota porque impactó rebota el indentador y mide la velocidad de rebote y te entrega el resultado de inmediato dice el método el lead permite medir dureza en cualquier dirección y eso es lo más importante porque cuando vamos al equipo puedo medir en diferentes posiciones no solamente en dejar caer algo sino que voy a medir arriba una superficie que está arriba de costado con algún ángulo yo solamente le tengo que indicar a esta máquina ¿ya? cómo se va a hacer la medición nada más que eso ¿no? si va a ser a cielo en el costado horizontal etcétera y eso serían los ensayos de dureza que revisamos el día de hoy ¿no? son varios tipos de ensayos ¿no? que dejé para el último uno de los más utilizados hoy en día en la industria ¿no? que le permite poder medir en cualquier en cualquier lugar ¿no? así que para que lo tenga claro en el momento de un certamen y obviamente cuando ya tenga la necesidad de en algún momento ¿no? cuando ya sea profesional ¿no? reconozca cuando alguien le habla o ve un catálogo y aparece HB HR HL me recuerdo que H es de dureza y ahí se va a acordar del brin el roto el biker lib ¿ok? así que muchachos voy a dejar later